¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para cenar con agua mineral porque la señora no puede ni oler alcohol? ¿Para acostarme en esa cama mirando el techo pensando por qué corno me casé con una borracha? ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Ya sé! ¡No me digas nada de otra peleita tonta con papá! ¿Eh? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es tu papá! Señor, ¿la señora quiere verlo? Sí, decirle que baje ¿Cómo? Me extraña, señora Usted sabe muy bien que la señora Angélica hace años que no sale de su dormitorio Y usted sabe el motivo, ¿no? Mira, mi madre y vos me tienen podrido Torbena se fue, yo no le eché Entendelo, entendelo bien Ya sé que lo entiende a ella también ¿Algo más? No, no, nada más Lo que el señor diga Permiso Buenas tardes, señorita Victoria Papá Si vas a salir, llévate el auto de mamá Yo voy a usar el tuyo con Morgan, ¿sabés? Sí ¿Qué? ¿Nuevo novio? No, nuevo chofer ¿Pero que no se llama Rocky o algo así? Es ordinario, Rocky, papá Por eso le puse Morgan Es más fino, tiene más elite ¿Está bien? Bueno, bye, bye Bye, bye Bueno Victoria Sí ¿Llegó Bobby? No, si hubiese llegado Bobby ya me hubiese ido Sabés que no lo soporto ¿Por qué tratás así? Hola, familia ¿Qué pasa? No lo soporto Buenas Ya sé Bobby Hola, Vicky, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Qué lindo que... Qué lindo que está afuera, ¿no? El clima está divino Estuvo espectacular el día, ¿no? No hubo como una... Ni una pizca de frío Eso se está haciendo de noche Bueno, te digo que te dejo con el reporte del tiempo Y decirle a tu amigo que deje de llamarme Vicky Soy Victoria, ¿ok? Chau Sentate Está un poquito nerviosa, Vicky No me parece a mí Seguís llamándola Vicky Y un día te vas a encontrar Que en vez de cabeza tenés un florero Bueno, tenías algo muy interesante para esta noche ¿Qué es? Sí Sí, cuando te lo diga Te vas a querer morir Eso me temo ¿Qué es? ¿Qué tal, Ramón? Hola Una flor para otra flor Ay, Ramón, Ramón Usted es un... ¿Cómo le podría decir? Es un poeta Mire, usted lleva la poesía en la sangre Gracias ¿Qué hay de comer? ¿Quiere una sopita? ¿Qué, qué, qué? ¿De qué es? Sí, es cosas... Cosas ricas como le pongo yo Usted vio Yo siempre como eso Sí, cariño Perdón Sí, señorita ¿Pasa algo? No, perdón Yo escuché mal El rock que se llama Morgan ahora Si yo digo que el señor se va a llamar Morgan Se va a llamar Morgan ¿Algún problema? ¿Eso, problema? Ninguno Ninguno Eso Ay, desde que vi esa película Esa señora tan refinada Y ese actor que hacía de Joffert Tan hermoso Tan lindo Tan fino ¿Cómo? Nada que ver con usted, por supuesto En cinco minutos afuera, Morgan A dormir A dormir Que mañana quiero que estén despiertas para misa de siete No, mamá Sí Ah, mamá ¿Qué? Mañana es domingo Dale, viejita No podemos ir a la misa de las once No, señorita A las siete ¿Escuchaste, Gloria? A las siete Así que cerrá esa bocota Disculpe la madre Mire que yo le digo y le digo Pero están... Basta de charlas Basta A dormir las dos Hasta mañana, madre Hasta mañana V- Jejeje Jejeje Vamos para el baile, viejita Vamos No, hasta mi zapatilla No, no mi zapatilla ¿Qué? Zapatilla ¿Qué zapatilla? ¿Qué zapatillas? Vos si te pensás vestir así Ni loca vas conmigo, ¿está? ¿Y por qué? Porque yo te doy una ropita Que te va a quedar Diez puntos Si en una rosa están Sin cada respirar Están Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Lindo lugar que me trajiste ¿Te gusta? Yo sabía que te iba a gustar, mata, loca ¿Y las minas de las que me hablabas? ¿Cómo? ¿Y esto? Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Ha cienado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer De contigo Ay, 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 ay ¿Pero qué te pensás hacer una licuadora? Yo mamá que no puedo Me incómoda Me voy a buscar una sella Oh, perdón, perdón, perdón Más loco Vos sí que le da la oxigenada Amor, amor, amor Che, si querés nos vamos, ¿eh? No Me quiero quedar Cambio dolor Por libertad Cambio heridas Por un sueño Que me lloró Que no ¿Crees postre? Bueno, para eso vine Te pregunté si querías frutillas con crema Después, después me quedó Y moriré loco, loco Federico, por favor No te confundas No, no, no Yo no me confundo, no Me encantó que me invitarás a cenar Ahora quiero... Ahora Sería mejor que te fueras ya tarde ¿Qué te pasa? En la oficina me tratás como si yo fuera... Como una secretaria tiene que tratar a su jefe Por favor, Federico Me volvés loco Vos lo sabés muy bien Me volvés loco, loco Te lo agradezco Te lo agradezco mucho Pero yo ya te dije que... No me gusta ser la otra No sos la otra No me gusta ser la segunda No sos la segunda Sos la primera Las primeras Bueno, basta Basta Sentate ¿Quieres un café? Acepto